Los aerogeneradores planteados por las dos empresas que han llegado a la zona del Matarraño. Una es Green Capital y todos estos campos pequeños pertenecen a la empresa Forestal. Siguen una línea marcada por la divisoría de aguas entre el río Matarraña y el río Guadalope. En estas zonas más elevadas, en mitad del Valle del Ebro, con el cierzo constante que sopla, son las zonas más idóneas. Por eso, muchas de ellas, si os dais cuenta, las ubicaciones de unas empresas y otras se solapan. Porque las zonas, al final, son las que son y, presumiblemente, si se aprueban, una de las empresas será la que se instale y otra la que se tenga que retirar. Véis que los proyectos de Green Capital se meten más hacia el centro de la comarca y la zona de Forestalia la esquiva más y va más al límite de la comarca del Matarraña con el Bajo Aragón. También, todo este grupo de aerogeneradores, que es una barbaridad, son 80 y pico de una empresa y 60 y pico de la otra, lo que hacen es partirlos en poligonales. Es muy interesante saber que, por ejemplo, cuando van a instalar en esta zona, que ves aquí las ubicaciones, lo que suelen hacer es copar un territorio. Es decir, bueno, aquí planteo 7, pero lo que me interesa es recibir el permiso para toda esta área. Entonces, eso significa que con el paso del tiempo pueden instalarse más aerogeneradores y, de hecho, es lo que sucede, lo que pasó en la Terra Alta, ¿no? Pues que fueron adquiriendo polígonos y los han ido copando en los últimos 10 años. Cuando quieren implantar a una zona como aquí, estos molinos, pues se rompe todo lo que es el ecosistema y así como la gente que producimos agricultura ecológica, después de tantos años que hemos sido la mayoría gente que hemos decidido quedarnos aquí, pues ves que te están rompiendo un poco tu trabajo de hace 15, 20 años. Eso de los murciélagos, que de las 27 especies de murciélagos que hay en la península ibérica, tenemos 24, son los más mortales, es la víctima perfecta del murciélago. El murciélago no detecta la pala, los pájaros lo ven, pero el murciélago no las detecta, las detecta cuando le da el golpe. Sí, no, pues se mueven. Y como no la detecta, es una cosa estática, las columnas las esquivan, pero la pala no. Y entonces mueren más murciélagos que bucos, aparte de todo el montón de pajarillos. Y como hay que mantener esos rasos limpios y tal, pues la vegetación ya no permite que sea. Tú imagínate el vial de 12 metros, pero nos obligan a hacer franjas de seguridad porque toda la parcela se convierte en industrial. Hay unas franjas de seguridad alrededor de 50 metros laterales y en algunos casos 100, por riesgo de incendios. Con lo cual nos hacemos que te cargas, tienes que tener una zona pelada, sin vegetación alta, donde quien pase por ahí es mortal, va a morir, que lo sepa, que nos dé el carcelito, muerte segura. Y genera unos ruidos y unas turbulencias que espanta al resto de los animales. Entonces genera zonas vacías, siempre en corona de montaña, que son las zonas de paso de la granja. Entre tanto, nos presentan ya el proyecto firmemente de Capital Energy, que es la empresa del yerno de Florentino, con 84 aerogeneradores repartidos en 4 o 5 parques óleos, que van desde Fornoles-Rafales hasta Majo, hasta Mazaleón. Bueno, pues para presentar las alegaciones estas, coordinamos un equipo bastante heterogéneo, con profesionales de primera línea que intentamos que sean con una cierta vinculación al territorio. Y bueno, y ahora, más o menos, el episodio en el que estamos es que presentamos más de 2.000 alegaciones a nivel popular, porque hicimos una campaña de recogida de firmas, digamos, para mostrar el rechazo popular. También llevamos a cabo movilizaciones populares, aquí en Valtunquera, por ejemplo, organizaron una, que fue un exitazo junto con Valtentormo, que fue una ruta caminando hasta el punto intermedio, el Más de Llauradó, y allí hicieron una performance y tal, bueno, se ven los medios, tuvimos una cierta repercusión. Todos estos mensajes han ido calando la opinión de los políticos de Zaragoza a la hora de decidir si el Matarraña es una zona favorable o desfavorable a todo este tipo de martingalas.